Amigos, ya logramos entrar, ya estamos adentro de la venda del baño Amigos, esta pared está saliendo mejor de lo que pensaba Lo que me preocupa es que hay una persona que a la salida Breves, teatro Estoy nervioso, creo Exactamente, no sé dónde va a pasar Acabo de encontrar otro lugar y está mil veces mejor La verdad, la verdad, no se sabe ni se trata ni se siente cuando alguien vaya a venir Porque la música todavía está lobo Parece ser que da para una música Pero yo así, sin esa serie No me quedo sin entender de eso porque me sueldo, no sé qué es el que tiene Espera que si no la te está juntando un tipo aquí, ¿qué estás haciendo aquí? Ando un pedo, todo bien No, 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 no. ¡Hey! ¿Qué onda mi raza? ¿Cómo están? Pues me encuentro muy feliz porque se está estrenando video en el canal de El Ramonchi, su canal Pledez, entonces vayan y jálense a verlo, denle like, denle mucho amor, mucho cariño, compartan y ámonos Pledez. ¡Que muevelo, que muevelo! ¡Mueve nena ese botecito! ¡Muevelo, que muevelo, que muevelo! ¡Mueve nena ese botecito! ¡Ese botecito! ¡Ese botecito! ¡Ese botecito! ¡Ese botecito! De lo que te estás perdiendo, le apliqué una pequeña bromita. Bueno, no lo voy a llamar bromita, es una pequeña travesura que le hice a Yossi después de la broma que le hicieron los hichurros. Entonces, si quieres saber de qué se trata, te invito a que vayas al canal de Soy Yossi para que vayas a verlo. ¡Muevelo, que muevelo!